¿Qué es Adán Augusto López Hernández? Gobernador de Tabasco, dio a conocer su declaración patrimonial. En ésta reveló que sus propiedad y bienes materiales ascienden a un valor de 41.580.630 pesos. El gobernador tabasqueño tiene 12 bienes inmuebles, cuyo valor es de 24.963.000 pesos. Además, cuenta con ahorros en joyas, metales preciosos, divisas, monedas y mobiliario equivalentes a 9.927.153 pesos y cuenta con 10 cuentas bancarias con un valor de 5.209.716 pesos y tres vehículos valuados en 1.480.000 pesos. Presenta a los medios de comunicación el gobernador Adán Augusto López Hernández. Su declaración de situación patrimonial y de intereses, la deja abierta para su consulta en https 2.2. barra barra t.co barra i 0 la FOD 1 4D y pide a los funcionarios a cumplir con esta obligación y hacerla pública El gobernador de Tabasco aseguró que su dinero se lo debe. Al esfuerzo, pues ha trabajado durante muchos años en la iniciativa privada, además de que, desde hace dos décadas, ha sido notario y en ese periodo emitió más de 50.000 instrumentos notariales. Posteriormente, el gobernador de Tabasco instó a los miembros de su gobierno y todos los funcionarios públicos del Estado a dar a conocer sus declaraciones públicas. Sobre esto dijo, el gobernante tiene que ser transparente y no tengo nada por esconder. Finalmente, López Hernández destacó que su gobierno está comprometido con la transparencia y la honestidad y aseguró que se seguirán tomando las medidas necesarias para combatir la corrupción. Con información y fotografías de El Universal y El Financiero anímate a comentar. ¡Queremos saber tu opinión! Comentarios Powered by Facebook